¿Qué tal mi gente? Estamos por aquí en otro nuevo video. Hoy les traigo un video un poco diferente porque les traigo un iPhone con bloqueo MDM, que es un bloqueo diferente al iCloud, un bloqueo de empresa y también la solución de cómo saltar este bloqueo MDM. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es simple, utilizando la herramienta Anion Lock, que esa herramienta, perdón, ya esa herramienta la había traído anteriormente y ya he probado estos dos métodos que tiene la herramienta, que es el de bloqueo de Apple ID y el de saltar bloqueo de Apple ID, que si no lo has visto, si te interesa también saltar este tipo de bloqueo, te voy a dejar el link en la descripción de este mismo video. Entonces, aquí está el bloqueo de administración remota y utilizando la herramienta que también dejaré en la descripción es esta Anion Lock, ya que tienen varias herramientas. Vamos a utilizar esta, que es la que nos va a servir para saltar el bloqueo. ¿Y dónde está esa opción? Aquí está la opción de saltar MDM, que es lo que tenemos aquí en pantalla. Como ven, no me va a dejar pasar de ahí, porque si no pongo la clave el usuario de ese dispositivo, no me va a dejar pasar de ahí, para eso está este programa. Entonces, le voy a dar aquí, nos dice comienzo. Aquí me dice una serie de cosas que hay que tener en cuenta antes de hacerlo, pero como yo cumplo todos los requisitos, entonces le voy a dar a saltar ahora. Entonces, aquí dice, por favor asegúrese que tu dispositivo está en pantalla de bloqueo MDM ahora, está en pantalla de bloqueo, y le digo que sí, que está hecho. Y vamos a esperar a que la herramienta haga su magia. Gracias por ver el video. Entonces, como ven, ya hizo el proceso. Vamos a ver, a ver si ya nos deja pasar, si nos deja utilizar el equipo. Y como ven, ya me está dejando configurar lo que viene siendo la huella, el código. Vamos a ver, aquí dice que ya se saltó con éxito. Y como vieron, no pasaron, ni siquiera voy a editar el video. Lo voy a dejar para que vean el tiempo exacto que me tomó saltar este bloqueo con esta herramienta de Any Unlock. Aquí está. Demasiado sencillo. Ahí está el dispositivo totalmente utilizable. Y cualquier cosa, si lo restauran y se bloquea de nuevo el equipo, simplemente tienen que volverle a la herramienta y ya, listo. Aunque aquí dice, déjame ver, déjame leer, porque hay que leer el equipo. Si retablece de nuevo el equipo, puede utilizar Any Unlock para volver a hacer lo que le dije ya anteriormente. Entonces, ya saben, si tienes un dispositivo con bloqueo MDM, yo creo que esto no importa el dispositivo que tengas. Siempre y cuando tenga esa cuenta, debería de saltar. Entonces, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, por favor suscríbete, dale like y comparte para que más personas sepan este método. Gracias por visitarnos.